En conferencia de prensa, la Federación de Autotransporte, 11 de octubre, se declararon en estado de emergencia. Piden a las autoridades poder ser tomados en cuenta en las determinaciones del COET y poder volver a trabajar. Pedir disculpas al pueblo pandino por las medidas que vamos a tomar nosotros. El autotransporte de Pando está y se siente en emergencia porque las autoridades departamentales y municipales no nos toman en cuenta. El motivo de esta conferencia es por eso, porque no nos están tomando en cuenta en ninguna decisión, no nos dejan trabajar. 50 días que estamos paralizados, ya los compañeros de base no tienen que comer tanto el transporte público interprovincial, interdepartamental y de aquí de la capital está parado. No nos han ayudado con nada. Entonces, se siente un poco discriminado el autotransporte pandino. Es por esa razón que llamamos esta conferencia de prensa para decirle a los compañeros de las autoridades, a los compañeros del pueblo pandino, que necesitamos trabajar y que el COET por lo menos nos liberen 5 o 6 horas al día de la próxima semana, ya que el municipio de Covía se encuentra ya sin ningún caso del COVID-19. Entonces, por eso es que nosotros, como autotransporte, pedimos a las autoridades que nos den por lo menos un día, dos días, tres días a la semana para trabajar, porque ya no podemos aguantar, les digo, esta situación. Son 50 días que estamos aquí, no podemos trabajar, no podemos salir, no podemos nada. Somos el único departamento que hemos cumplido, el autotransporte ha cumplido sin problemas, sin reclamar la cuarentena. Entonces, ya es hora de que también, por lo menos, nos premien con algo. Toda la ayuda que vino del nacional, los víveres que han llegado, pero a la familia de transporte no llegó. Entonces, hasta estas alturas, nosotros son 50 días que hemos cumplido con la cuarentena respetuosamente. Hemos respetado tanto su decreto de nacional como departamental. Pero las autoridades no han respondido con su responsabilidad. En qué forma, vuelvo a reiterar, la alimentación no nos han garantizado.